Ella siempre fue la base De mi vida Siempre compartimos todo Sin medida Ella era todo mi mundo Era mi consentida Yo creí cada palabra Creí en sus mentiras Ella se marchó un día De mi lado Solo me dejó una nota Que decía Que ella no podía más Que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo Por mí que se iba Ella destrozó mis sueños Apagó mi vida Todo se quedó en promesas Me dijo mentiras Ella me ha dejado solo Con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella Sin su amor El trono De México Ella se marchó un día De mi lado Solo me dejó una nota Que decía Que decía Que ella no podía más Que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo Por mí que se iba Ella me dejó un vacío Ella me dejó un vacío Me dejó sin vida Ahora yo vago Sin rumbo Y sin una salida Ella me dejó un vacío Ella me robó mis besos Y también mi corazón Y yo soy nada sin ella Sin su amor Ella destrozó mis sueños Y no se apagó Y no se apagó mi vida Todo se quedó en promesas Me dijo mentiras Ella me ha dejado solo Con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella Sin su amor Sin su amor